¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡No! Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Perfectamente, lo muevo para acá un poco. No, me está en ese de más. No, míralo, está aquí entero. Vale, tal vez puedo bajar. Y muevela siquiera un poco. Si. Hazo gire ruido este que le da por enfermedad. Oh, oh, oh. Damos, gracias. Pues no, bien. Oh. Fue. Tau хорошо. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dos malos! ¡Gracias! 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 La que tenga la cara... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los balones a... ¡Unas más segundos! ¡Gracias! ¡Los postos! ¡Los postos! ¡Las mesas! ¡Todo cada cosa en su parte! ¡Los postos! ¡Los postos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡No quiere? ¡No quiere! ¡Ya va! ¡Motorg riots! ¡Oh le pati! ¡Los postos! ¡Mierden! ¡Y a pues,aría! ¡Y os sentí! 20 canarias, canarias, ven ¡No suban los carros! ¡No suban los carros! ¡Hamburguesas Uranga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, que vamos a guardar esto ya! ¡Los papeles! ¡Eh, por favor! ¡Los papeles! ¡Eh, recogerme los papeles! ¡Por favor, los papeles! ¡Los papeles, traérmelos! ¡Los papeles! 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 ¡Los papeles!